El tarot te enseñará cómo crear la alma. Siempre me atrajo a mí cosas que me llamaron la atención y que yo no entendía. Entonces el tarot me atrajo, era tan raro el tarot. Entonces me puse a estudiar el tarot, carta por carta, vi su estructura, 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores, vi sus aspectos espadas, bastones, copas y oros, los identifiqué, etc. Pero no entendía el tarot, no entendía el tarot. Pero después me puse a mezclar las cartas, mezclar las cartas y vi que se unían unas cartas con otras. Y al final me di cuenta que las 78 cartas se podían organizar en un mandala, en un dibujo único. Entonces tú ves el tarot de un solo golpe y te das cuenta que es una unidad. Y después lo estudias por partes. Una vez que tú analizas esto, aprendes a ver, porque el tarot hay que verlo. No hay que hablar del futuro, el futuro es una estafa. El tarot es un lenguaje que habla del presente. Si tú lo usas para usar el futuro, te conviertes en un estafador, simplemente en un charlatán. Para mí era más serio el tarot. Era una búsqueda psicológica profunda. Trabajando con el tarot, tú ves que existe el azar, eso que se llama sincronicidad, y que todo está unido y que no hay azar. Y que no hay probabilidades que cuando tú pones tu espíritu en algo, el fenómeno se produce. Cuando tú te pones en algo, cuando tú entras profundamente en una dimensión, yo llamo la danza de la realidad del mundo, se pone a bailar alrededor tuyo y te da lo que andas buscando. De pronto llegó un muchacho, un hombre, no sé qué, ya tenía, mudo, a verme. Y me dijo, yo soy el descendiente de la familia Camuán, que es la que ha impreso el tarot durante dos siglos, y vengo a que tú me ayudes porque tenemos que restaurar el tarot de Marsella. Tenía las planchas de madera del antiguo tarot, tenía colecciones de tarot, y todos los materiales me llegaron a la mano. Y pudimos restaurar el tarot así, lo dejamos exactamente como era en el 1400, lo dejamos. No pudimos ir más lejos porque no hay más datos. Pero lo más antiguo que se pueda tener es eso, restauramos los once colores, las figuras, todo. Todo simboliza algo en el tarot. El tarot es una gran enciclopedia de símbolos, es un gran lenguaje óptico. Del tarot descienden todos los juegos de cartas que tú conoces, incluso las cartas con las que juegas póker. Es un juego de cartas, no son 78 cartas, es un juego con 26 cartas menos. En la cabala 26 es el número de Dios. Entonces el juego inglés con que juegas póker es un juego de naipes sin Dios. A donde yo iba, encontraba un tarot distinto. Llegué a tener como 1500 tarots diferentes. Hice una colección. Pero yo sabía que había un tarot, que era el tarot de donde todos venían. El único tarot secreto que vale es el tarot de Marsella, me dijo Breton. Yo no lo comprendo, pero lo respeto. Entonces me dediqué a estudiar el tarot de Marsella. El mate, el loco, pues la libertad total. No límites, no definición. El mago, es el comienzo, la elección, la buena elección. La papisa, acumulación de la experiencia. La emperatriz, el estallido creador, sin saber dónde va. El emperador, la estabilidad, la estabilidad material, la estabilidad total. Estable. El papa, un paso más allá de la estabilidad, el comienzo de la espiritualidad. El enamorado, por fin, hacer lo que a uno le gusta. Entrar en relación con el mundo. El carro, acción en el mundo. Acción entera en el mundo. La justicia, darse lo que uno merece. El ermita, entrar profundamente en sí mismo, entrar en crisis, para elevar la lámpara, es decir, para encontrar la luz interior. La rueda de la fortuna, el fin de un ciclo. Necesitamos que algo nos ayude a pasar a otra dimensión. La fuerza, entrar profundamente en la libido, en las fuerzas animales y realizarlas. El doce, el colgado, entrar profundamente en el lado espiritual de uno, dejar de elegir, separarse un momento del mundo, parar el mundo y entrar en sí mismo. El trece, el arcano sin nombre, no es la muerte, es el arcano sin nombre, no tiene nombre, es la gran, gran, gran revolución y transformación hacia algo nuevo. El catorce, la sanación, curarse, sanarse a sí mismo. El quince, el diablo, entrar profundamente en su creatividad sin miedo de verse, ver todas las pulsiones que uno tiene para realizarla. La casa de Dios, lo que estaba encerrado, se abre. Salir de los límites, salir de lo mental, salir de los límites emocionales, salir de todo límite, abrirse. Diecisiete, la estrella, la estrella es encontrar un sitio, y encontrando ese sitio, actuar en el mundo, recibir del cosmos y darle a la tierra, purificar las aguas, purificar la vida. El dieciocho, la luna, el gran arquetipo de la receptividad de la diosa madre. La poesía, la locura, la recepción, el sol, un comienzo de una nueva vida, el amor total. El veinte, el juicio, por fin, toda la obra, cuando se ha descubierto en el interior el animus, el anima, tu parte femenina y tu parte masculina, creación del pensamiento andrógino que va hacia una supermente. Y el mundo, la realización completa, tu parte femenina, tu parte masculina, tu parte intelectual, tu parte sexual, tu parte emocional y tu parte terrenal. Vamos del loco, que es la libertad total, y se comienza por todos los arcanos hasta llegar al mundo, hasta la unión total. Unión, yoga, religión, todo eso significa unión. Entonces, un organismo celular está vivo cuanto más unido está con su medio ambiente. Si un organismo celular se corta del medio ambiente, se muere. El espíritu humano es igual. Si tú no te unes, si tú no te relacionas, te mueres. Entonces, el loco va al mundo hasta unirse con todo el mundo. Cuando te unes con todo el mundo, se acaban los enemigos.